El campo nuestro, tiramos a popa derecha y eso nos complicó un poco, porque no tenían... o sea, le quitamos toda referencia a los dos centrales, a los dos topes. Y bueno, tuvimos algunas situaciones de contra, y después lo mismo, siempre. Nos ponen 4 o 5 grandotes, nos tiran pelotazos y sufrimos hasta que empieza a salir Matalía y le agarra a todas. Y bueno, después veíamos que nos estaban viniendo mucho y siempre me critican, porque hago un cambio defensivo. Bueno, pagábamos 1 a 0 de visitante y lo pusimos a Alan, porque entendimos que era el momento de ponerlo a Alan, porque si no se nos empezaban a venir ya todos los centrales. Y le pedíamos a popa que juegue por afuera como un buen derecho, le pedíamos a Titi que pase. Pero bueno, lo que dije el otro día, son tan buenos amigos y tan compañeros que por ahí ven que el defensor necesita una ayuda y se ponen a ayudar. Y bueno, este es el premio al sacrificio, el premio a la humildad, el premio a... Bueno, un pibe recién le escribí a mi mujer y le dije, tenemos 11 hinchas que entran a la cancha. Son 11 hinchas que entran a la cancha. Y bueno, se le puede decir muchas cosas, pero que no dejan todo, la verdad, dejan todo en la cancha. Bueno, yo estoy feliz de que sea así, de poder estar en un grupo como este. Beto, se le hizo una buena propuesta futbolística al equipo de estudiantes, porque más allá de que se venía el humo, se plantó bien el equipo atrás y aguantó el partido. Y aunque no jugó bien al lidiante en líneas generales, pero tuvo el contacto bueno de la pelota y una estrategia defensiva muy loable, ¿no? Eso también es jugar bien, ¿eh? Defender bien es jugar bien. Por eso, por eso. Defender bien también es jugar bien. La gente entiende poder jugar bien, por ahí hacer 20 pases, 25 pases. A los chicos lo que le digo, por lo general, que yo todos los fines de semana, yo miro 10 partidos por fines de semana. Y veo 4 o 5 goles pelotudos, de esos que pasan la pelota para atrás, el arquero le pega mal, el arquero se la pasa mal. Entonces nosotros tratamos de ser un equipo práctico. Y valoramos tanto cuando atacamos y jugamos y hacen pases y hacen caños, como cuando defendemos bien. A mí me parece que el fútbol, como todos los deportes, es el arte de defensa y ataque. Y nosotros atacamos como tenemos que atacar, porque siempre hacemos un gol. Y defendemos como tenemos que defender, porque no nos hacen el gol. Seguramente ahora los otros equipos estarán mirando de otra manera, el mirante después de tan buen protagonismo deportivo o futbolístico en estos últimos partidos, ¿no? Sí, por ahora la mayoría nos están mirando debajo, salvo Morón. Así que nos están mirando de otra manera. Pero bueno, igual, muchachos, esto es el sábado de otro partido, los chicos están muy cansados. Nosotros teníamos mucho miedo, lo teníamos que sacar a Nacho porque no daba más, los golpes lo recibe. Pero bueno, entra otro y entra a correr, entró Alan muy bien hoy. También a meter, bueno, Marcelo terminó con un golpe. Bueno, ahora hay que disfrutar hoy y mañana empezar a trabajar otra vez y pensar como normal rompecabezas, porque ahora nos echaron a Facundo y también Marcelo Veda creo que está con cinco amarillas. Ocampo, Ocampo. Ah, Ocampo, está con cinco amarillas, para nosotros es un jugador que vamos a tener a Ocampo. ¿Te imaginabas, Beto, cuando empezó el año estar en esta posición? No, de ningún modo. Lo soñaba, lo soñaba y lo sueño todos los días. Y todos los días me levanto y pido, y pido, pero eso es un sueño, no una realidad. En la realidad lo hicieron los jugadores, yo puse el sueño, en la realidad lo hicieron los jugadores, con el sacrificio y cómo entregan todo cada partido. En la ideal buscas llegar al partido con Morón, ¿con cuántos puntos de distancia? No, yo trato de que nosotros podamos hacer un buen partido con Atlántico. Morón está muy lejos de nosotros. Yo trato de hacer un buen partido con Atlántico. Y de seguir metiéndonos en este objetivo, que es el cuarto que nos pusimos desde que llegamos al club. Y bueno, estamos consiguiendo el cuarto objetivo de cuatro. Así que después veremos lo que viene. Vos decías que soñabas, y ahora más, ¿qué soñabas, Beto? No, yo sueño siempre lo mismo. No cambio el sueño. No lo cambié cuando hoy estábamos decimos cuarto. Pero sueño siempre lo mismo. Pero de los sueños a los hechos hay una brecha que acortaron a estos pibes. O sea, que ser o enseñar a perder, a ganar. Porque perder y ganar puede enseñar a cualquiera. Hay que contener y hay que enseñar a vivir, a ser buena gente, a ser buen compañero y a ser buen ser humano. Después perder y ganar es una circunstancia del juego. Uno que hace tantos años que está aquí, en Almirante Brón, bueno, también se da cuenta de que has hecho algo que quizás hace mucho tiempo no se hace. Debe creer en los chicos del club que hoy te han respondido, que te vienen respondiendo de una manera muy especial. Y eso creo que para vos es un orgullo bárbaro. Sí, es una manera de trabajar. Yo no hice casi todos los clubes que estuve. Por ahí se notaba menos, porque ningún club me proveyó a mí de tantos jugadores como Almirante Brón. Almirante Brón es un... vos levantamos un pedazo de tierra y sale un jugador bueno. Tenemos que tratar de contenerlo y de que tengan una buena contención y una buena alimentación. Y esto es una muestra de que los pibes, cuando los ponés, a veces juegan mejor, a veces juegan peor, pero que dejan todo. Y bueno, están teniendo el premio. El premio y el mérito es absolutamente de los jugadores. Pero nosotros tenemos muy poquito que ver en todo esto. Son ellos los que hacen todo. La última, Beto. ¿Cuál es el mensaje para la gente de Almirante Brón, para el hincha, para el socio? Porque con esto estás muy entusiasmado. Tu mensaje va a valer mucho. El mensaje es el mismo de siempre. Nosotros vamos a seguir trabajando y dejando todo en cada partido. Yo recibo un montón de mensajes antes de los partidos y siempre digo lo mismo. Con la cual es vamos, pues ganamos, vamos, que hay que ganar. Y yo sé que hay tres resultados posibles. De lo que estoy seguro es que vamos a dejar todo. Y no digo dejar la vida, porque la vida es otra cosa. Pero sí que dejan todo en cada partido y la gente tiene que estar feliz con eso. Son sus pibes. Es la matanza. Gracias, Beto. Gracias. Gracias.